Llevas años enredar mis manos en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti, no hay manera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No hay manera. No hay manera. Gracias.